... 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 Buenos días a todos y a todas, nos complace comenzar este tercer videochat de la Escuela de Pacientes. Esta vez en concreto para responder a las preguntas sobre sexualidad y tenemos aquí a nuestro experto más querido de la Escuela de Pacientes, a Manuel Lucas, por contaros un poquito quién es Manuel Lucas, muchos y muchos de vosotros ya lo conocéis, pero bueno, contaros un poquito que él es especialista en medicina familiar y comunitaria, doctor en sexología, además también es director de la Estrategia de Salud Sexual de la Junta de Andalucía, presidente de la Sociedad Española de Intervención en Sexología, secretario general de la Academia Internacional de Sexología Médica, y bueno, y actualmente, ... ... está colaborando en la línea transversal que tenemos en la Escuela de Pacientes, de formación de pacientes en sexualidad, para incorporarlos a los talleres que venimos haciendo de las distintas enfermedades crónicas. Bueno Manuel, muchísimas gracias por estar hoy con nosotras. Encantado de estar aquí. Sí, ya sabes que es un placer, además que bueno, ya llevamos como un par de meses ellos trabajando juntos y bueno, iniciando esta nueva línea aquí en la Escuela de Pacientes. Ha habido la verdad que muchos comentarios y muchas preguntas como hemos podido ver durante estos días respecto a la sexualidad y la verdad que muy diversas, ¿no?, en torno a las diferentes enfermedades crónicas que tardamos y más, ¿no?, en realidad. Aún así, me gustaría preguntarte, así como un poquito de línea general, Manuel, ya que vamos a hablar de sexualidad y enfermedad, antes de ello, ¿qué es una sexualidad sana, no? Sé que es un poco general, pero bueno, si algunos conceptos, ¿no?, algunas líneas generales de qué se puede considerar una sexualidad sana. Bueno, lo define perfectamente la Organización Mundial de la Salud, que dice, salud sexual es, y eso que parece que es muy restringido, porque parece que solamente la sexualidad tendría que ver con la salud, en cambio ellos lo han ampliado mucho, entonces tiene que ver no solamente con la ausencia de enfermedad. Claro, que previamente era solamente eso. No es solamente ausencia de enfermedad, es la capacidad para tener acceso libre, sin coacción y sin violencia, a la vida sexual, a las relaciones sexuales, y desde luego que se respeten los derechos sexuales de las personas. Entonces, la persona que tiene acceso libre, que tiene libertad para poder vivir su sexualidad, como le apetezca, como quiera, y según su idea y su forma de pensar, pero que tiene esa libertad que tiene que estar basada en el conocimiento, fundamentalmente, porque el conocimiento es lo que da la libertad, pero también en la democracia y en la equidad entre las personas, sea cual sea su condición, pues lógicamente esto es vivir la sexualidad de forma saludable, según la Organización Mundial de la Salud. Vale. Y ahora, en términos de enfermedad, tener una enfermedad crónica, que bueno, hay muchas enfermedades crónicas y muy diversas, ¿no?, en sintomatología y demás, ¿por qué puede suponer un problema a la hora de mantener relaciones sexuales? Bueno, en primer lugar porque las personas cuando se enfrentan a una enfermedad crónica, sobre todo cuando esta enfermedad, aparte de ser crónica, aparece de forma brusca, aunque luego se cronifique, ¿no? Porque es un cambio, ¿no? Es un diagnóstico que se hace, ¿no? Una persona que le diagnostica un cáncer de mama o que le diagnostica un cáncer de colon o que le diagnostica, o ha tenido un infarto de miocardio, por ejemplo, pues lógicamente lo primero es que en su escala de prioridades, pues deja de poner la sexualidad en principio, sino a seguir superviviendo. Pero una vez que ya va pasando el tiempo, pues vuelven otra vez a generarse una serie de inquietudes y entonces esas inquietudes chocan con muchos mitos, con muchas falacias que hay con respecto a las medicaciones que se utilizan, muchos mitos que hay también con respecto a los efectos que puede producir la enfermedad, lógicamente que se producen efectos, pero los mitos van por encima de esos efectos y entonces a los posibles efectos que la propia enfermedad puede tener sobre la respuesta sexual, sobre la forma de responder el organismo, sobre el deseo sexual, sobre una serie de cosas, por encima de todo eso están las creencias falsas que aumentan y por diez posiblemente los efectos negativos. Y algo que tú además muchas veces has comentado, que el hecho de tener una enfermedad, claro, en ese preciso momento parece que es un hándicap el tema de la sexualidad, pero incluso la sexualidad puede ser algo rehabilitador y terapéutico, ¿no? Sí, lógicamente, muchas veces cuando se tiene una enfermedad crónica, cuando se le diagnostica a una persona una enfermedad que sabe que va a tener que llevar toda la vida y que va a tener que tener un tratamiento y demás, pues empieza a vivirse la sexualidad como una amenaza, es decir, como una amenaza porque piensa, ahora no voy a ser capaz y ese pensar no voy a ser capaz me va a afectar, acaba afectando, que todo es así. Entonces, lo que hay que tener claro es que la sexualidad, lejos de ser una amenaza, es una oportunidad. Y es una oportunidad, una vez que ya ha pasado a lo mejor, por ejemplo, dentro de esa enfermedad, una fase aguda, en la cual, lógicamente, pues está un poco como apartada en el segundo plano, pero si se vuelve a poner en primer plano, la sexualidad se puede convertir en un elemento rehabilitador, en una oportunidad para el reencuentro con la vida, para el reencuentro con la propia pareja, para el reencuentro con los demás, pero, por supuesto, un elemento total y absolutamente rehabilitador, sobre todo porque afecta fundamentalmente a la autoestima. Y la sexualidad, cuando se vuelve a recuperar y se vuelve a poner en primer plano, aumenta tremendamente la autoestima, cuando la persona se empieza a volver a sentir deseada y deseable, y por tanto, que también desea, y todo eso hace que la misma enfermedad pueda mejorar su pronóstico, pero sea cual sea, o sea, seguro que lo va a mejorar. Me parece muy interesante que metas el tema de la autoestima, porque muchas de las preguntas que nos han venido haciendo durante estos días en torno a enfermedad y sexualidad, el componente del miedo y de la falta de autoestima por haber dejado de tener relaciones sexuales, o como la imagen corporal diferente que se tiene ahora, es uno de los elementos de las dudas y de los miedos que más se está preguntando. ¿Qué duda cabe? Porque hay muchos ejemplos que podemos poner. Una persona que le han operado un cáncer de colon, al final puede tener un problema de autoestima, porque a lo mejor lleva algún tipo de prótesis. Una persona que le han operado un cáncer de mama, si han tenido que estirpar la mama o simplemente hacer una operación, aunque sea conservadora, pero la mama siempre se queda un poco deteriorada, pues también tiene un problema de autoestima, los propios tratamientos. Luego, una persona que tiene un problema de EPOC, por ejemplo, de... Que va con el oxígeno, que lo tiene que incorporar, ¿no? Que va con el oxígeno, que se cansa, pues lógicamente empieza a darle vuelta a su propia capacidad para y a su autoestima personal, ¿no? Y además, como vivimos en un mundo en el cual el modelo estético dominante es un modelo cruel, estúpido, en el que prácticamente ya es cada vez más difícil ser guapo, ¿no? O sentirse una persona deseable. Entrar dentro del cano, ¿no? Claro, dentro del cano de belleza es casi prácticamente... Imposible, ¿no? ...inaccesible, pero no digo para las personas que tienen una enfermedad crónica, sino para... Para cualquiera, bueno. Para cualquiera, ¿no? Inaccesible y además, en el caso de que podías acceder, difícil de mantener, ¿no? Exactamente, y si a eso se le añade un proceso de este tipo que puede dañar la imagen corporal o la propia autoestima de la capacidad que uno pueda tener o no, pues lógicamente esto se va a agravar. O sea, vivimos en una sociedad en ese sentido bastante marginadora y bastante estúpida y yo creo que lo importante es que nos rebelemos contra eso. Es decir, tenemos que rebelarnos claramente contra este modelo y la rebelión también puede ser terapéutica, puede ser bastante alentadora. O sea, mirarse por la mañana al espejo y en vez de empezar a mirar a ver qué me pasa, que si tengo adurrugas, que no sé qué decir, ole lo que se va esta mañana a la calle, eso es importante que lo hagamos. Y como tú dices, ¿no? Esa revelación también parte a través del conocimiento, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y por eso quizás este tipo de iniciativas también puedan servir, ¿no? Para esa revelación diaria, ¿no? Necesaria. Para esa rebelión diaria hay que saber que hay cosas con las que uno tiene instrumentos y armas para rebelarse. Y esos instrumentos y armas para rebelarse, que duda cabe, que parten del conocimiento de la sexualidad, del hecho sexual humano, del modelo de relación sexual para intentar deconstruirlo y luego después poner las piezas como a uno se le antoje, de los comportamientos, de las actitudes que uno tiene frente a la sexualidad y por supuesto de las capacidades, es decir, desarrollar las capacidades sexuales, que son muchas las que tenemos y que esta cultura nos tiene a todos y a todas coartadas y que, pues lógicamente a una persona que tiene ya una enfermedad crónica, pues todavía se ve más coartada, pues desarrollar esas capacidades que duda cabe que va a dar mucha más libertad, mucha más capacidad y mucha más seguridad a la hora de enfrentarse y de rebelarse contra este modelo. De tomar las riendas, ¿no? Eso, de tomar las riendas. Bueno, vamos a meternos ya directamente en las preguntas. Me parece un dato interesante el hecho de que la mayoría de las preguntas que nos han llegado son anónimas, ¿no? De alguna manera nos refuerza esta idea, ¿no? De la sexualidad todavía, en cierto modo, como un poco de tabú, ¿no? Y algunas incluso, un amigo, un primo, me ha comentado, bien, ¿no? Que puede ser lógicamente, ¿no? Pero es significativo, ¿no? Sí, eso es muy frecuente. Es decir, nosotros las estadísticas que manejamos es que aproximadamente un 30% de personas en este país tienen problemas sexuales. De ese 30%, solamente el 15% lo consultan con un profesional y solamente el 12% lo comparten con un círculo, con un amigo o con un familiar. Por tanto, todos estos tipos de problemas se viven en silencio porque existe mucho tabú. Y cuando una persona le diagnostica una hipertensión, pues se lo cuenta todo el mundo. Claro. Y luego en la sala de espera, pues mira que a mí me han hecho tal, pero esto no se comenta, ¿no? Y esto, pues lógicamente se tiene también que ver en esas preguntas anónimas porque las personas tienen medio... Y lo que queremos es sacar del armario a... Claro, claro. Y hay que sacarlo. Hay que sacarlo. Claro que sí. Bueno, vamos a empezar. Mira, comento una de las preguntas. Las he separado por bloques, ¿no? Para que... En torno a enfermedades, ¿no? Para que sea un poco más fácil seguir la línea. Buenos días. Soy una persona con cáncer de mama y estoy actualmente en tratamiento con quimioterapia. Lo cual me está afectando a todo mi cuerpo y a mis relaciones de pareja. ¿Qué consejos me darías para mejorar las relaciones con mi pareja? Bueno, pues yo este consejo quisiera que lo oyera la persona, pero también la pareja. Claro. Porque es... Importante, ¿no? Porque es importantísimo, sí. Es importantísimo. Es decir, en el momento que se produce una intervención quirúrgica, que casi siempre se produce después de un cáncer de mama, pues lógicamente ya la persona se siente, aparte de todos los miedos que en ese momento están pasando. Por la enfermedad. Por la enfermedad, por el tratamiento que va... los efectos que va a poder producir el tratamiento. Porque, pues aparte de eso, la autoimagen, la imagen corporal. Claro. Y luego cuando el pelo empieza a caerse, pues también esa imagen se ve... Yo lo que le aconsejaría a esta persona que está preguntando y también a su pareja, es que no lo dejarán. Es decir, que aún con la quimioterapia, hombre, los días que ya esa persona se encuentra un poco... Aunque ahora los efectos secundarios ya no son tan agudos como antes, ¿no? Pero es verdad que durante dos o tres días, después de una sesión de quimioterapia, la persona no está tampoco. Pero sí está para que la acaricien. Claro. Pero sí está para que la abracen y la cunen. Pero sí está para que le demuestren cariño con el contacto piel a piel. Y luego después, las relaciones, no abandonarlas. Es decir, en absoluto, una vez que ya se encuentra un poquito mejor, pues seguir con relaciones sexuales, si es posible, sin mirar para nada, para atrás y hacer comparaciones con lo que ocurría antes, ¿no? También es importante, pues lo que estás diciendo, ¿no? Que la sexualidad, ¿no? Muchas veces la pensamos y la abordamos centrándonos más en la genitalidad, ¿no? En el coito, ¿no? Etcétera, ¿no? Cuando lo estás diciendo, estoy en diferentes fases de la enfermedad y por tanto me puede apetecer a lo mejor algo como caricias, besos, otro tipo de acercamiento y de estimulación que no tiene por qué ser, ¿no? Un coito, ¿no? Claro. Y también es sexualidad, que creo que es importante. No, no, es que precisamente la sexualidad humana, lo que se caracteriza y lo que diferencia la sexualidad humana de todas las demás sexualidades, de todos los demás mamíferos y de todos los demás primates, es que es una sexualidad que está mucho más basada en la piel que en otra cosa. Lo que pasa es que en esta cultura la hemos vuelto a genitalizar, pero realmente la apetencia de las personas es por ser queridas, ser amadas y tener una sincronía interaccional y un contacto piel a piel con las personas. Entonces, yo creo que fundamentalmente lo que tenemos es que cambiar ese modelo falocrático, basado en que un pen está derecho y si no las cosas no funcionan, genitalizado, reduccionista, gimnástico, porque todos hacemos una especie de gimnasia física y mental, intentando cumplir notas y llegar a metas y por tanto eso hay que cargárselo y lo que hay que intentar es hacer una sexualidad mucho más de piel y sobre todo mucho más variada, mucho más poliédrica. Poliédrica en el sentido de que yo todos los días no como o no ceno con un mantel, velas, la chimenea encendida, música minimalista y no sé cuántos platos. A veces lo que me interesa o me apetece es tomarme unas tapitas jugosísimas y con eso me quedo bien y me quedo estupendamente, incluso a veces mejor, sobre todo si es una cena. Por tanto, yo creo que lo que hay que intentar es poner el ecualizador de las relaciones sexuales cada vez en una posición y que la música suene diferente. Sí, como dicen, ni todos los días estamos igual, ni todos los días nos apetece lo mismo y ni todos somos iguales. Un día de tapas y otro día de cenas, de supercenas. Claro, además se disfruta así, mejor cada una de las cosas. Sigo con otra pregunta. Tengo varios amigos que han tenido cáncer, todos hombres, y se quejan de la disminución de la intensidad del orgasmo después del tratamiento que recibieron. ¿Es así o me cuentan cosas que no son? Y por otro lado, esta misma persona también dice que le han comentado que en el caso de las mujeres en tratamiento del cáncer, el orgasmo raramente cambia. O sea, comienza que con los hombres sí disminuye la intensidad, pero con mujeres no. No tiene ningún sentido, no tiene ningún fundamento, es decir, depende de qué tipo de cáncer, claro. Pero para empezar, lo que no está nada claro, yo siempre reto a las personas que formamos, a los sesolos que estamos formando, a que me definan que es un orgasmo. Claro, es que este es el problema. Me acuerdo que había una matrona, un grupo de matronas en Valladolid que en una conferencia me estaba dando, se levantó una de ellas y me dijo, oye usted, cuando viene una señora a que la vea y tal, y me dice, yo me da una cosita, pero yo, usted me puede decir si esto es un orgasmo. Y entonces, pues claro, el tema es que no hay forma de decirle a esa señora si eso es un orgasmo. Claro. Dice, ahora, me disminuye la intensidad del orgasmo. La intensidad del orgasmo disminuye cuando estamos más inhibidos o más retraídos. Es decir, cuando no somos capaces, porque el orgasmo al fin y al cabo lo que supone es liberar de una forma explosiva la tensión sexual que hemos ido acumulando. Y entonces, eso no lo impide, hombre, si hay una situación en la que el tratamiento te ha dejado con el tono más bajo, pues lógicamente tu energía está más baja y el orgasmo puede ser un poquito menos intenso. Pero yo digo una cosa, hay muchos tipos de orgasmos. Está el orgasmo de la señorita Pepi, que no despierta a los vecinos, ¿verdad? Claro. Y que puede ser tan disfrutable como el orgasmo cósmico ese que dicen, que a veces es más cómico que cósmico, y que no tiene por qué uno perseguir siempre ese orgasmo. E incluso se pueden hacer relaciones sexuales y que no haya orgasmo y que no pase absolutamente nada. Y que el disfrute sea... O sea, claro, las propias relaciones, o sea, el propio contacto. De hecho, incluso... Pero no hay ninguna razón que no sea la bajada fisiológica del organismo ante un tratamiento, que eso puede ocurrir y que por tanto esté menos cargado de energía y por tanto el orgasmo sea un poco. Pero lo que no hay razón es que haya diferencia entre el hombre y la mujer. Porque además a mí lo que me llama mucho la atención, porque los hombres casi nunca se han preocupado de su orgasmo. Porque los hombres como cuando eyaculan creen que ya con eso ya han tenido un orgasmo. Y algunos, pues, yo además lo digo, yo que he trabajado mucho la bioenergética y mi propio cuerpo y demás, yo ahora recuerdo mis propios orgasmos antiguos, lo que yo creía que eran orgasmos como verdaderos escupitajos, ¿no? O sea que no, que el hombre se ha interesado poco. En cambio, está todo volcado en el orgasmo femenino. Cuando se habla de la orgasmia, siempre se habla de la orgasmia en la mujer, no se habla de la orgasmia en el hombre. Por eso me llama la atención esa pregunta. Bueno, y con lo que estás diciendo, también es verdad que con enfermedad crónica o sin enfermedad crónica, nuestros orgasmos también son diferentes, ¿no? También dependiendo de nuestro estado de ánimo. Por supuesto, depende del día como lo tienes, si estás más cansado, si estás menos, si tienes ese día, estás como más liberado, más relajado y entonces tienes más capacidad para que fluya todo y salga con fuerza, o ese día estás inhibido y se te quedan muchos orgasmos, se quedan aquí, ahí como muchas emociones. Ese nudo que decimos muchas veces que tenemos en la garganta, muchas veces también se hace para tener un orgasmo, ¿no? Por eso la tensión influye mucho también en la preocupación y la tensión sobre la enfermedad puede influir también. Claro, por eso es muy probable, ¿no? Que esa disminución del orgasmo sea más por la idea, ¿no?, de estar enfermo, ¿no?, y por tanto de ser igual, ¿no?, tendré la misma intensidad del orgasmo, quizá más que por una razón, como tú dices, fundamentada, ¿no? Sí. Vale, ¿qué hacer con el tema de la sexualidad ante la pérdida corporal que conlleva tener un pecho menos? Bueno, has comentado ya algunas cositas en torno a esto, ¿no?, de la autoestima, no dejarlo, ¿no? Exactamente. Pero bueno, por reforzar un poco esta idea. Yo creo que si vamos dando un paseo por la calle y vamos mirando a las personas y nos acordamos del modelo estético dominante que nos han impuesto, pues es muy difícil encontrar personas. Y tengo que decir una cosa, las que más se acercan al modelo estético dominante son las que peor lo pasan, porque están ahí y que no quieren perderse la comba del tema, pero los demás... Entonces, tenemos que mirar a nuestro alrededor y a nuestro alrededor vamos a ver que las personas no cumplen la mayor parte ese modelo estético. Y si las miramos con otros ojos, no con el ojo del modelo estético dominante, sino con unos ojos más relajados, un poco más rebeldes y más amplios, vamos a ver mucha más gente guapa. Yo voy por la calle viviendo gente guapa. Y el tener un pecho más pequeño o un pecho menos que el otro y tal, bueno, pues que queda hay esa parte, pero y todo lo demás, y esa piel y esa cara. Es que realmente nos preocupamos desgraciadamente por cosas que no tendríamos que preocuparnos. Por eso la gente ahora se pone silicona, se estira la piel y al final el resultado suele ser lío, ¿no?, todos estos cánones de los que estábamos hablando, ¿no?, y no ser más conscientes de la diferencia, ¿no?, la teres juvenilidad que al final es algo rico, ¿no?, y enriquecedor, ¿no? La variabilidad estética y la estética interna de las personas. Yo creo que lo importante es enamorarse de la persona en sí. Mi mujer está operada de un cáncer de mamá y anoche precisamente estábamos hablando, aparte de otras cosas, y me decía, oye, ¿dónde el pecho? No importa el pecho, estoy enamorado de una mujer que se llama Ana Fuentes. Tiene un pecho un poco más petal, ¿eh?, bueno, es que yo estoy enamorado de ti, me da igual, estoy enamorado de ti como persona, y tú me das mariposas en la barriga porque eres tú y porque tienes un montón de cosas que me encantan, y a mí me importa si tienes el pecho más pequeño, si no lo tienes o si dejas de tenerlo. Vale, muy bien. Mira, viene una pregunta que es bastante interesante, ¿no?, porque además introduce otros temas, ¿no? Soy mujer, he tenido un cáncer de mama, y la manera de superarlo para mí ha sido en relaciones con una amiga, con una amiga, por su facilidad para entenderme cuando no me apetece, y además sabe entender mi cuerpo aunque me falte un pecho, y puntualiza, no toda la sexualidad son mis pechos y mi vagina. ¿Estoy en lo cierto? Sí, sí, está en lo cierto. Podríamos estar más en lo cierto, no sé si tiene pareja o no tiene pareja, o esta pareja es esta chica, o, o sea, pero a veces, a veces al hombre le cuesta más entender este tema, cuesta más, cuesta más trabajo y lo pasan mal, es decir, los hombres que, las parejas de las mujeres que han sido intervenidas de un cáncer de mama lo pasan mal, porque tienen miedo, tienen en su cabeza un modelo que los hace rígidos frente a esa otra mirada como la que yo acabo de decir antes, y entonces, pues, en cambio las mujeres en ese sentido son un poquito más amplias, ¿no? Sí, el concepto este de feminidad tradicional, incluso heterosexual, ¿no?, que sobre todo los hombres tienen tan asumido, ¿no? Sí, sobre todo porque vosotras no habéis sufrido una represión que nosotros hemos sufrido, habéis sufrido otras muchas, pero esta menos, ¿no?, que es la represión de la piel. Vosotras, vosotras, en general, primero, sois figura importante de vinculación afectiva con los hijos, con lo cual lo de la piel ya está ahí mucho más enriquecido, luego podéis tocaros, acariciaros, tocaros, entre vosotras, se ve mucho menos llamativo que los hombres que se cogen de la mano, ¿no? Y entonces, exactamente, y por tanto nosotros la parte esa la tenemos más reprimida, y por tanto al hombre le cuesta más trabajo descubrir que hay una sexualidad más allá de los genitales, y más allá va si hay un pecho o no hay un pecho, cuesta más trabajo, pero hay que empeñarse en que se lo puedan descubrir, porque además yo, los hombres que nos están escuchando, les digo una cosa, si ellos descubren su piel y vuelven y se rebelan contra esa imposición que hemos tenido, lo van a pasar mucho mejor en las relaciones sexuales y en la vida en general. Muy bien. ¿Cómo conseguir placer tras una operación de cáncer de próstata? Aquí también supongo que se introduce, ¿no?, mucho el tema del viagra, ¿no?, y demás, que muchas veces, o no, ¿no?, pero puede estar bastante relacionado. Sí. También esta pregunta nos la han hecho muy parecida en cuestiones de diabetes, ¿no?, de la discusión eréctil, ¿no?, y demás. Vamos a ver, qué duda cabe, que a veces ciertas patologías pueden dañar los vasos sanguíneos o pueden dañar toda la parte de la inervación neurológica de los genitales, ¿vale?, y esto pues puede producir ciertas disfunciones que, lógicamente, antes no se tenían, ¿no?, incapacidad para tener una erección puede venir porque los vasos sanguíneos estén estropeados, puede pasar en una diabetes que esté muy avanzada por una, que se llama microangiopatía diabética y que los vasos sanguíneos ya, pues no estén permeables para que puedan llenarse los cuerpos cavernosos de sangre y puedan tener una erección. Y en el caso de la próstata muchas veces, pues, también hay, cuando, dependiendo qué tipo de operación, pero a veces, pues, los paquetes nerviosos que inervan también todas las órdenes que recibe todos estos vasos sanguíneos para dilatarse y poder llenar los cuerpos cavernosos también se pueden ver afectados. Y yo creo que las alternativas fundamentales a esto son precisamente empezar, o sea, olvidarse de los genitales y empezar a hacer unas relaciones que estén más en la piel que en los genitales. Y pasa, y suele ocurrir algo que a veces alguien lo piensa como milagroso, pero que no lo es. Es decir, porque muchas veces las medicaciones, la propia enfermedad, sugiere a las personas que tienen que tener más problemas de lo que realmente tendrían que tener. Entonces, cuando ellos, porque en el caso de los hombres, vamos a ver, el pene es una especie de amigo que llevamos ahí entre las piernas colgando, que además va a su aire, o sea, aparece cuando no se le llama y cuando se le llama insistentemente, entonces no aparece. Entonces, claro, si lo castigamos un poquito y le decimos, bueno, tú no vas a ser protagonista de la escena ahora, tú vas a estar ahí. A veces milagrosamente aparece, pero entonces lo que hay que hacer es seguir castigándolo un poco. Es decir, oye, porque darle protagonismo a todo el cuerpo, tenemos manos, tenemos boca, tenemos piel, tenemos tantas cosas con las que disfrutar de la sexualidad. Entonces, a veces el pene que está ahí como diciendo yo no aparezco, cuando ve que no es el protagonista de la escena, aparece. Y si no aparece tampoco hay que preocuparse. Hay que seguir disfrutando. Como decía la feminista Leonora Tiffer, ¿no? Que el órgano sexual de mayor extensión es la piel. Por eso es lo que tú estás diciendo, ¿no? Sí, cuando es el punto G, el punto A, yo digo siempre el punto P. Claro, claro. O sea, es algo muy amplio, ¿no? Como para reducirlo, ¿no? A algo en concreto. Y también me parece muy interesante lo que has dicho de que muchas veces el tener una enfermedad crea la idea de que puedo tener menos sexualidad de la que posiblemente puedo tener. Lo digo por una pregunta porque ya que la has comentado pasó a esa pregunta que nos hacían por aquí con el tema de diabetes. Es normal lo que me pasa que me cito yo sola sin tocarme. Soy una paciente diabética, ¿no? La pregunta en sí nos está hablando de que sin tocarse, sin tal, sin excitarse, pues, o sea, sin tocarse se excita, ¿no? Pero esto de alguna manera lo asocia al tener diabetes, ¿no? Y claro, o sea, justamente por eso... Es que todos nos excitamos sin tocarnos. Claro, claro. O sea, la excitación viene también mucho más mental que física, ¿no? Las fantasías, no sé a qué se refiere. A lo mejor ella se refiere a una excitación muy localizada en los genitales, pero es que no tiene relación. O sea, una persona que tiene diabetes y que se excita sin tocarse quiere decir que las cosas están muy bien. Claro, claro, que la imaginación, la fantasía, pues, es capaz, ¿no? De llegar a un punto de excitación bastante bueno. Sí, pero es curioso, ¿no? Eso no es un problema. Claro, no. Eso para empezar es una alegría, ¿no? Y un orgullo, pero el hecho de asociarlo a ser paciente yo creo que tiene que ver con lo que tú estabas diciendo, ¿no? O sea, me pasa esto, tiene que ser por mi enfermedad, ¿no? Claro, eso en el sentido negativo es lo que influye. Es decir, siempre hay un tema con el modelo de relaciones sexuales que nosotros tenemos en esta cultura occidental, normalmente se produce una gran ansiedad de rendimiento. Es decir, todo el mundo tiene ansiedad de rendimiento. Entonces, esa ansiedad de rendimiento se une siempre. Es decir, yo siempre he visto que cuando ha aparecido un problema orgánico, y lo hemos diagnosticado en la consulta, el problema orgánico se ha diagnosticado, siempre lleva aparejado, el problema sexual que te aparece siempre lleva aparejado, multiplicándolo por 10, la ansiedad de rendimiento, que produce una especie de círculo vicioso de fracaso, de vuelta a fracaso, miedo a fracasar y vuelta a fracasar. Es decir, fracaso, miedo y por tanto vuelta a fracasar. Porque cuando uno va a una relación ya con miedo, es como cuando va... Vamos, nadie se excita, a no ser que tenga algún tipo de perversión especial, pero nadie se excita cuando va a examinarse de conducir, ¿no? Es decir, digo sexualmente, no sé el que te va a examinar o el que te va a examinar, pero normalmente ante un examen no te excita. Y cuando uno se toma unas relaciones sexuales como un examen y va y dice no. Por ejemplo, una mujer que está tomando, ha tenido un cáncer de mamá, independiente de los estrógenos, y está tomando un antiestrogénico, el tamoxifeno, por ejemplo, ¿no? Que es muy frecuente. Normalmente se suele decir que el tamoxifeno seca la vagina, ¿vale? Produce una menopausia previa. Es verdad que los estrógenos ayudan a permeabilizar la vagina. Pero también es verdad que la vagina, cuando se lubrifica, cuando tiene la lubrificación, que es plasma sanguíneo, lo que sale ahí, mucha gente piensa que son secreciones... No, no, es plasma sanguíneo que se filtra a través de las paredes vaginales. Ese plasma está lleno fundamentalmente no de estrógenos. Está lleno de sensaciones, de emociones, de mariposas en la barriga, de fantasías. Eso es lo que está lleno. Eso es lo que lo consigue. Y eso vence al tamoxifeno. A lo mejor tiene un grado de dificultad más, pero lo acaba venciendo. Y esto es real y lo digo claramente porque por propia experiencia con las personas que te han venido y por propia experiencia con mi pareja, que está tomando tamoxifeno. Claro. Mira, justamente venía ahora mismo una pregunta. ¿Qué lubricante debo utilizar ante la sequedad tan fuerte que tengo en la vagina? Acabo de pasar por radioterapia. Yo creo que la acabas de contestar estupendamente, ¿no? O sea, como lubricantes en el mercado hay muchísimos, pero... Muchísimos. Pero el mejor lubricante son las mariposas. Son las mariposas. Es decir, no ir pensando porque a la vagina le parece un poco igual que al pene, ¿eh? Es decir, si empezamos a mirar, a ver, una mujer normalmente lo que hace es igual que a un hombre. Empieza y dice, oye, verás cómo no voy a mojar. Se va a mojar. Seguro que no se moja. Ahora, si le está mirando los ojos que le gustan de su pareja o le está pensando, mirándole y diciendo, hay que ver lo que yo quiero a esta persona. Lo demás es cuando de tu pareja no te gusta nada. Claro. Entonces ya es... Esto ya es otro tema, ¿no? Sí, es otra historia. Y poco se puede hacer, ¿no? Pero si de tu pareja sí te sigue gustando y la sigues queriendo y concentras tu mente en eso y te olvidas de tu vagina. Seguro que con el tamosifeno y con la radioterapia tendrás un poquito más de dificultad, pero acaba mojándote. Vale. Acaba... Ese plasma acaba transudándose a través de las paredes vaginales. Es una contestación muy esperanzadora y, bueno, y muy cierta, ¿no? Sí, sí. Yo creo que ese miedo, ¿no? Total y absolutamente eso es así, ¿eh? Vale. Te comento otra pregunta. Hace poco me pusieron una colostomía y sé que ello afectará mi vida sexual. ¿Podré tener relaciones sexuales, casarme y tener hijos? ¿Qué hago con la bolsa cuando tenga relaciones sexuales? ¿Hay alguna lencería que la pueda cubrir y me permita tener relaciones sexuales con penetración? Bueno, yo, en primer lugar, lo que diría es que en las relaciones sexuales y en el exponerse ante el otro hay que ser asertivo. Uno puede, cada uno puede hacer con su imaginación, con la bolsa, lo que quiera, pero realmente lo importante es ir con ella, es decir, ya asimilarla. Tengo una bolsa, ¿no? Tengo una bolsa, igual que es la persona que tiene el... Yo comprendo que es difícil, es que es muy fácil hablarlo y decirlo. Yo comprendo que es difícil, pero ese esfuerzo que hay que hacer mental de decir no y pedirle opinión a la pareja y decirle, oye, ¿tú cómo lo ves? Pues yo lo veo. Y a lo mejor vas con más miedo que realmente al que tenías que tener. Y en el caso, por ejemplo, de parejas no estables, ¿no? O sea, porque me imagino, ¿no? Que con alguien que llevas mucho tiempo, ser asertivo y hablarlo, pues bueno, dentro de la dificultad que supone, pero bueno, puede ser mucho más fácil, ¿no? Pero, bueno, imagínate a alguien de 20 años, ¿no? Con la colostomía, ¿no? Y que sale a ligar, ¿no? O sea, ahí se presenta mucha más dificultad, que desde luego la solución sigue siendo quizá la asertividad. Claro, es que, vamos a ver, lo que no puedes dejar que la otra persona de pronto descubra una cosa. O sea, tú, tú... O limitarte o no tener relaciones sexuales. Oye, mira, es que me han operado de esto y tal, igual que, dice, cuando las personas se conocen, lo clásico es decir, estudia o trabaja, ¿no? Entonces, bueno, pues yo estudio, tu trabajo, no sé qué, oye, pues mira yo, y además, fíjate, he pasado por un mal momento y me han pasado esto y llevo aquí y tal. Es parte de mí, ¿no? Y si la otra persona, ya sabiendo lo que hay, accede, si no, si no accede es que no merece la pena. No vale la pena, ¿no? No merece la pena. Desde luego. Ya está. Y si merece la pena, tiene que ser con todos los perejiles. Claro, con todo lo que tengo, ¿no? No disimulando algo que no se va a poder disimular. Claro. Finalmente. Vale, muy bien. Se comentó, a ver, a mi pareja le operaron de un cáncer de útero o de cuello, no me acuerdo bien. Desde entonces que le quitaron la matriz ya casi nunca tiene ganas de tener relaciones sexuales. ¿Qué hacer? Respecto a esta pregunta hay una muy parecida que Antoni Luque dice que tiene una persona en una de las estrellas de fibromialgia, que más o menos es el mismo caso, y pregunta que si esto es consecuencia de la operación o es bien algo psicológico del paciente. El deseo sexual, desgraciadamente, en esta cultura lo hemos simplificado. El deseo sexual es bastante más rico y más complejo. Es decir, por hacerlo didáctico, yo diría que el deseo sexual sería como una tarta que tiene tres porciones, que varían dependiendo de las circunstancias de esa persona en ese momento y también de las personas, ¿no? ¿Qué porciones son? Una es la más ancestral, es el deseo de descarga de la atención sexual. Eso que te da, ¿no? Que te da y que dicen, es que no aguanto, vamos. Eso que se ve en las películas ya que no llegan ni al dormitorio, ¿no? Bueno, sobre ese tipo de deseo sí pueden actuar las hormonas, pueden estudiar, actuar los neurotransmisores, la química, los medicamentos y también otro tipo de problemas orgánicos. Sobre ese tipo de deseo. Pero luego hay otro deseo importantísimo que tenemos todos y todas, que es el deseo de ser deseados. Claro. El deseo de que te deseen. Y ese deseo de que te deseen, que además algunos lo ponen como propiamente femenino, pero don Juan Tenorio era un enfermo compulsivo este deseo. Lo que coleccionaba era deseos de mujeres hacia él, ¿no? Coitos ni relaciones, ¿no? Y entonces ese deseo de ser deseados, que lo tenemos todos y todas, es importantísimo. Y cuando tú, y sobre ese, lo que influye no es la química, lo que influye es la autoestima. Claro. Es decir, cuando tú tu autoestima la tienes baja, entonces lógicamente ese deseo, tú no te sientes deseable. Y al no sentirte deseable, anula hasta la anterior. Claro. Y por último, la otra parte de la tarta del deseo es lo que yo le llamo sed de piel, la necesidad de contactar, que es inmensamente intensa, lo que pasa es que la tenemos coartada en esta cultura, pero que los niños expresan desde que nacen. Entonces, eso, ese deseo, tampoco está influido en absoluto por nada de esto. Al revés. Una persona en un estado terminal, está, tiene ese deseo y si alguien se le acerca, le toca, lo acaricia, lo abraza, lo besa, pues lo sigue deseando. Por tanto, las enfermedades pueden influir sobre los dos deseos anteriores. Uno por culpa de la autoestima, porque se venga abajo la autoestima y el otro, pues ya sí, ¿verdad? Por medicamentos y demás. Pero tengo que decir una cosa. El deseo en la sed de piel, cuando se ejerce, es decir, cuando se satisface y se pone en primer plano, acaba estimulando a pesar de la química y a pesar de las enfermedades. Y por tanto, lógicamente, habrá que explorar a ver en esta pregunta qué es lo que está pasando, ¿no? Posiblemente tenga que ver con la autoestima, más que con la enfermedad. Vale. Bueno, de hecho, muchas de las preguntas que estás contestando, al final estás haciendo mucha mención a ese tema, ¿no? Porque parece que es uno de los que más obstaculizan, ¿no? El poder, ¿no? Por supuesto. De nuevo, ¿no? Ese hacer, ¿no? Ese placer, ¿no? El no sentirse capaz y el no sentirse deseado son dos elementos muy negativos que hacen que muchas enfermedades crónicas tengan mucha más incidencia en la vida sexual que realmente las que tendrían que tener. Y en este caso yo creo que puede caminar por el tema de la autoestima. Respecto a la fibromialgia, también nos hacen otra pregunta. Tengo fibromialgia y me cuesta mucho tener relaciones sexuales. A veces no me gustan ni que me toque mi pareja. Además, algunas posturas me producen dolor y esto hace que prefiera al final no tenerlas y no disfruta, ¿no? De ello. ¿Qué le aconseja que podría hacer en este caso? Bueno, por ejemplo, anoche yo juego al tenis y tengo la rodilla izquierda un poco fastidiada, no sé, que me he hecho daño y tal. Y yo anoche pues intenté que no me doliera la rodilla. Pues no hacer cosas. Es decir, intentar que ese dolor... Ahora, sí es verdad que en pacientes con fibromialgia a veces el dolor es muy generalizado y la astenia es generalizada. Incluso algunos te refieren que simplemente el roce con la piel. Pero eso también tiene mucho de psicológico. Y tendríamos que dilucidar y tendríamos que ver... Es una contestación difícil de forma generalista. Tendríamos que ver el caso concreto y ver qué es lo que está pasando. Porque cuando una mujer, porque suelen ser muchas mujeres las que sufren la fibromialgia, te refiere que es que no puede ni rozarme porque el propio roce me duele. Claro, estamos ya incluso que la misma satisfacción de la piel la estamos poniendo en cuestión. A ver qué está pasando ahí. O sea, ver qué grados, de qué forma, qué tipo de caricia. Si es la superficial, si es la profunda y estudiar el tema. Ese es un tema que necesita, igual que muchas de estas preguntas, pueden tener un tratamiento mucho más particular que generalizarlo. Me imagino que también en estos casos el tema de la comunicación con la otra persona a la hora de tocar y de realizar un tipo de sexualidad o no otra es muy importante. Sí. Pues mira, yo voy a poner un ejemplo. En los talleres hacemos sensibilización corporal y uno de los elementos que las personas tienen más problemas son los pies. Por eso normalmente empezamos por los pies. Por el tema de las cosquillas. Porque mucha gente tiene cosquillas en los pies. Y es curioso porque las cosquillas son un grado menor del dolor. Vale. Cosquillas de serrales me refiero. Sí, te entiendo. Porque a un niño pequeño cuando le haces cosquillas en los pies se ríe y dice más. O disfruta. Y disfruta más. Pero normalmente las cosquillas en los pies son... Incluso alguien las ha asimilado al martirio chino, que sí, las plumas, que sí, tal. Bueno, las cosquillas en los pies se quitan en 10 minutos. Se pueden quitar en 10 minutos. Con un masaje específico en ese pie las cosquillas desaparecen. No desaparecen para siempre, pero haciéndolo 3 o 4 veces desaparecen para siempre. ¿Qué quiere decir? Que ahí hay un bloqueo. Claro. Que ahí hay un rechazo muchas veces influido... De la persona, ¿no? Sí, sí, sí. Esto está claro. Porque además lo he podido demostrar incluso en personas que no es que te hubiera cosquillas. Es que simplemente el hecho de acercarle las manos los pies salían volando hacia atrás, ¿no? Claro. Porque por un rechazo tremendo. Una vez que el pie está atrapado y se ha hecho esa manipulación específica, desaparece y aparece el placer. Claro. Con lo cual quiere decir que ahí hay un problema que no tiene nada que ver con la piel. En sí, ¿no? O es simplemente la superficial y ver y tratar. Vale. Vale. Muy bien. Al final estos temas, claro, son tan variados que yo creo que lo que también estás tú sacando bastante luz es abrir, ¿no? Abrir la mente, ¿no? Y el cuerpo, ¿no? Claro. En torno a la sexualidad. Y capacitarlo. Claro, claro. Porque vivimos en una cultura en la cual el cuerpo parece como que está en un segundo plano. Esta dualidad de cuerpo y alma de la cultura occidental ha hecho que el cuerpo sea así como el cuerpo del pecado, ¿no? Claro. Y entonces pues lo hemos ido reprimiendo. Lo hemos ido tapando, reprimiendo. Esa piel que es la más sensible de todas las mamíferas, que tienen la mayor cantidad de corpúsculos sensitivos y la mayor variedad de todos los mamíferos, de todos los primates, pues está ahí por algo. Es decir, esos corpúsculos están ahí por algo que pasó hace ya muchos miles de años y que nos volvió así. Lo que pasa es que hay culturas como la nuestra que las hemos cercenado y nos tocamos poquísimo y nos acariciamos poquísimo. Solamente tenemos que ver una cosa. Cuando alguien nos da un abrazo, sentido de verdad, no con el club afuera, no. Sí. Abrazo bien sentido, la sensación tan agradable que uno siente, ¿no? Bueno, pues eso es la sed de piel. Esa es la piel, la capacidad. Y entonces es volver a rescatar esa capacidad, rescatarla. Y comprender que al fin y al cabo la piel es una aventura inacabable. Es diferente. Quedarse ahí con los genitales, ahí es que una cosa, de verdad, cuando ya descubres lo demás, al final los genitales, oye, que están muy bien también, ¿eh? Claro, claro. Vamos a ver. Pues tampoco hay que quitarle su valor, ¿no? Es muy agradable y cuando el coito es más agradable es cuando lo convertimos en una caricia profunda. Es cuando lo convertimos en algo de sentimiento de fusión entre las dos personas, no en un trabajo. No en un trabajo en el que el hombre se mueve mucho a ver si consigue los ramos de la mujer, que generalmente no lo suele conseguir. Porque la mujer... En esa debía, ¿no? Exactamente. Me parece interesante también por lo que estás comentando, ¿no? Del tema del conocimiento, ¿no? De la piel y bueno, y por las preguntas que están viniendo, el tema también del placer con uno mismo, ¿no? Que también puede ser una manera muy rehabilitadora, ¿no? De volver, ¿no? A un poco a... Tanto a tener autoestima, para ver cómo reacciona la piel, para ver lo diferente que es nuestra piel, ¿no? O sea, también la sexualidad con nosotros mismos, que es algo que también muchas veces se deja a un lado, ¿no? Y lo que importa es la sexualidad con la pareja, ¿no? Etcétera. Pero, ¿cómo lo ves tú, no? De la importancia de... Pues mira, normalmente una de las cuestiones que nosotros trabajamos mucho es el conocimiento del esquema corporal. El 99% de las mujeres que padecen vaginismo te cuentan... Vaginismo es que... Sí, la imposibilidad, ¿no? La vagina tiene contracciones clónicas muy fuertes y no deja que se produzca la penetración. Bueno, pues el 99% de las mujeres que se les preguntan no conocen sus genitales, ni lo han mirado con un espejo. Claro. O sea, el conocimiento del propio cuerpo, por tanto, el autoerotismo, el conocerte a ti mismo, disfrutando de ti mismo... Como tu cuerpo recibe placer y que le gusta, ¿no? Sí, y a veces, decir muchas veces eso que decía Woody Allen, ¿no? Dice yo con quien mejor me lo paso es conmigo mismo. Pues también hay que pasárselo bien con uno mismo porque es la forma de hacer que luego puedas compartir eso que te has pasado. En una cultura cristiana en la cual el dar se convierte... Tú tienes que dar, yo tengo que dar placer. No, no, espera. Yo tengo que recibir. Si yo no recibo, no puedo dar. Claro. Si no tengo, no doy. Y aparte que no sabes, ¿no? ¿Cómo darlo? No, porque además es que no tengo, o sea, no doy. Y eso de yo te voy a dar placer. Tú recibe. Y luego cuando recibas de ti mismo y del otro, serás capaz de dar porque sabrás cómo dar. Porque si lo has recibido, seguro que vas a saber cómo darlo. Si no lo has recibido, lo que vas a hacer es dar palos de ciego y hacer el tonto. Claro. Hay algunas preguntas que nos hablan de fibromialgia, pero también sobre otros temas en la toma de medicamentos, ¿no? Por ejemplo, tengo fibromialgia, si tienes fibromialgia de más tomas antidepresivos, que tiene como efecto secundario la anorgasmia, categoriza, ¿no? Esta persona, ¿qué se puede hacer para que la sexualidad de esta persona sea satisfactoria, no? Igualmente, ¿no? Te digo porque te uno con otras preguntas parecidas. ¿Hay algún medicamento que provoque de incana sexual? Igualmente otro. ¿La píldora disminuye el deseo de tener relaciones sexuales? Si quieres empezamos un poco por la del tema de la anorgasmia antidepresiva. Bueno, no, por la que tú quieras. Me da igual. Es decir, por ejemplo, la píldora. Vamos a ver, ¿qué es lo que químicamente puede ocurrir con el deseo? Al tomar la píldora, ente. No, no, en general. Ah, no, en general. Vale, vale, vale. Lo hemos dicho antes. Disminuye, puede disminuir el deseo de descarga. Sí. Eso que nos da. Ese deseo de impulso. Sí. Eso sí lo puede disminuir. Lo pueden aumentar o disminuir ciertas sustancias. Pero la testosterona y los andrógenos parece que ponen un puntito, pero tampoco para tirar cohetes. Eso de los tratamientos con parches de andrógenos a las mujeres que ponen no pausas y que no sé por qué a esas mujeres sí y otras no y tal. No creo que sea una panacea. Es decir, sí que es verdad que ese deseo de descarga, pero el deseo que decíamos antes de ser deseado y la sed de piel, es que eso no desaparece. Claro, y que ese además no es el deseo de descarga que, como tú dices, se consigue de una manera así como un poco impulsiva, automática. Sí, eso que te da de pronto, que no sabes por qué te ha dado y que vas a lo mejor y dices, oye, que estoy, que me salgo, ¿no? Pero el otro tipo de deseo se consigue, ¿no? En base a... Por supuesto. Con tiempo, cariño. Mira, cuando una persona se siente deseada, al final ese deseo de descarga aparece. Claro. Incluso con psicotropos y con medicamentos de este tipo, que duda cabe. Es decir, que yo te voy a decir más, afecta peor la misma enfermedad, es decir, la depresión, que los antidepresivos. Claro, claro. Lo afecta más. Y suele afectarlo más porque la persona que tiene una depresión no tiene ganas de nada. Lo que estábamos hablando antes. No tiene ganas de nada, de nada, y de nada y menos de sexualidad. Claro. Entonces, lógicamente, los antidepresivos pueden afectar en retardarse. Incluso los tricíclicos, algunos antidepresivos, se sabe que retarda la eyaculación, por ejemplo, o que retarda. Pero que lo retarda no significa que no se pueda tener. Y además, vuelvo a repetir, es que el orgasmo no es y ni tiene que ser la meta de una relación sexual. Claro. El orgasmo a veces es algo que aparece y otras veces que no. Cuando aparece, magnífico, y si no aparece, también magnífico, porque hay otras cosas de las que se pueden disfrutar sin tener por qué tener orgasmo. Vale. Nos pregunto también en esta línea, que si es verdad que, bueno, más o menos has ido también hablando de este tema, si es verdad que muchos fármacos para la tensión alta pueden provocar difusión en el estilo. Bueno, lo que ocurre generalmente es que cuando yo tengo la tensión alta, muchas veces tengo los vasos sanguíneos ya por eso lo tengo alta la tensión. No siempre por eso, puede ser de otras causas, pero ya quiere decir que tengo rígidos, un poquito rígidos los vasos sanguíneos. Entonces vamos a suponer que esta persona que tiene la tensión alta, pues tiene ya las arteriolas pequeñitas que irrigan los cuerpos cavernosos, que se llaman arteriolas helicinas, pues tienen forma de hélice, se meten en los cuerpos cavernosos y entra la sangre en ahí, la sangre entra ahí. Entonces pasa una cosa, cuando tienes la tensión alta, la resistencia de esos a que fluya la sangre es menor porque la tensión vence esa resistencia. Entonces tú te tomas un medicamento, sea el que sea, me da igual, y entonces al bajar la tensión esa resistencia ya no se vence y entonces no fluye. Pero claro, lo que no puedes es arriesgarte a tener un problema serio, con una tensión, una hipertensión, para que venza la resistencia de los cuerpos cavernosos y se produzca una erección. Entonces, es verdad que hay medicamentos que en sí pueden producir los betabolques antes y algunos que se utilizaban antes, que se utilizan menos, que afectan al sistema nervioso central, pero realmente es casi más efecto, el efecto de bajar la tensión que el efecto del propio medicamento. Y muchas veces también, y lo vuelvo a repetir, igual que hemos repetido con otras, y no me importa volver a repetirlo, el efecto que hace el placebo negativo de pensar que como voy a tomar un anti-hipertensivo voy a tener problemas porque ya está en el mito popular de que eso es así. Y en el caso de estos medicamentos que realmente sí provocan una disfunción eréctil, ¿qué alternativa podría haber? No, lo que realmente provoca una disfunción eréctil es que los vasos sanguíneos estén tembados. Entonces, eso provoca una disfunción eréctil. Lo demás es dudoso. Vale, vale, vale. Es bastante dudoso. ¿Hasta qué porcentaje hay? De mito a la realidad. Los betabolos que antes, pues sí, pero el tema es bajar la tensión. Bueno, pues ante eso, ya volvemos a decir otra vez, es decir, si es que el pene no tiene por qué ser la varita mágica. Porque además tengo que decir otra cosa. Muchos hombres piensan que el pene es la única herramienta que hay para dar placer a la mujer. Y están totalmente equivocados. Totalmente equivocados. Es decir, algunas mujeres sí puede ser, pero la mayor parte de las mujeres, una parte importante de las mujeres, el placer genital, me refiero, cuando estamos hablando de lo genital, el punto más importante y más sensible, porque tiene unos corpúsculos ahí, que se llaman corpúsculos de crofinger, que los tenemos también los hombres en el glande del pene, están en el glande del clítoris. Y el pene normalmente no suele rozar el clítoris durante el coito. Por tanto, un hombre puede estar allí como un jornalero del seso, allí dos horas dando que te pego, y si la mujer necesita la estimulación del clítoris, nunca se la va a hacer. Por tanto, yo creo que esa persona que tiene un problema de erección, tiene manos, de lengua, tiene piel, y tiene todo lo que estábamos diciendo antes. Y las posibilidades. Y puede dar un montón de placer a su pareja, y él puede obtener un montón de placer, sin tener por qué tener una erección. Luego, claro, hay personas que empiezan a pensar en las prótesis y demás, pero yo no soy muy partidario de ellas. Lo que has estado comentando también antes, que por un lado, abrir esas perspectivas, esas opciones a la hora de la sexualidad, y quizás eso también pueda ayudar a relajarte a la hora de la función del pene, y eso quizás pueda ayudar posteriormente. Que duda cabe. Es decir, tú puedes pensar que un diabético, cuando te cuenta lo que te está contando, una disfunción eréctil dice, bueno, este diabético no se cuida, lleva ya bastante tiempo con la diabetes, tiene problemas de hipertensión, podía tener algún problema de claudicación intermitente de problemas vasculares, pues eso puede ser compatible con que tenga un problema también vascular a nivel de los cuerpos cavernosos. Bien. Claro, yo en ese sentido, mi experiencia es la siguiente. Cuando yo he conseguido que ese tipo de hombres que vienen a consultarte cuando disfunción eréctil quiten la atención sobre el pene, muchas veces acaba funcionando el pene. Claro. Acaba funcionando porque no es tanto el tan fiero el león como lo pinta. Y a veces, con todo ese problema vascular, acaba funcionando el pene porque las arterias helicinas suelen ser de las últimas en claudicar, claudican antes otras, ¿no?, que las arterias helicinas. Y suele funcionar. Que no funciona, pues entonces hay que funcionar con todos los demás, igual que el que le falta una mano, bueno, pues ya puede seguir viviendo y puede seguir... Hay que buscar estrategias también, ¿no? Claro. En el momento de que haya algún tipo de problema hándicapos, estrategias, ¿no? Y la obsesión que tenemos los hombres es que nosotros somos los conductores del encuentro. Es decir, somos los que le damos el placer a la mujer. Le decía una mujer en la consulta. Aquí le traigo a usted a este que es un inútil sexual. Y digo, bueno, ¿pero qué le pasa a usted? Dice, no, es que yo no tengo yo orgasmo. Digo, entonces, ¿por qué el inútil es él? Dice, pues usted no ha oído eso, la frase esa de no hay mujer frígida sin nombre inexperto. No hay mujer frígida sin nombre inexperto. Digo, mire usted, ya está, ya estamos, ¿no? O sea, él es el culpable porque es inexperto. Y después resulta que a esta señora le dije que trajera una hojita con las cosas que más le gustaban de su marido, la trajo en blanco. Entonces le dije, mire, es que esto... Está ahí, ¿no? Imposible. Claro. Yo no puedo hacer milagros. Si a usted no le gusta ni la nariz siquiera de su marido, es que no va a tener... Sí, pues hay que hacer, ¿no? Recomendar, ¿no? Claro. Entonces, lógicamente hay cosas que no tienen solución. Y ya está, porque como pasa en todo. Y si un pene está con problemas vasculares, y son serios esos problemas vasculares, yo lo primero que aconsejaría es que no se pusieran prótesis. ¿Por qué? Porque la microcirugía está avanzando a paso agigantado. Y entonces, en el futuro, a lo mejor de aquí a dos, tres, cuatro años, hay una microcirugía que le puede solucionar, pues con eso, que es lo mismo que solucionan también las coronarias en el... ¿Verdad? Entonces, si esa... Pero si tú pones una prótesis, en el momento en que pones una prótesis, tú con el vástago de prótesis, lo primero que haces es destruir todos los cuerpos jabronosos, con lo cual ya dejas el pene. Y si encima tienes después un rechazo, yo no soy partidario de la prótesis. Manuel, nos quedan unas cuantas preguntas y muy poquito tiempo. Voy a hacerte unas que nos dé tiempo y intentamos ser breves, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, respecto al ictus, ¿qué consejo sobre sexualidad se debe proporcionar a aquellos pacientes que han tenido un ictus? Bueno, esto es muy general, porque depende de la trascendencia... También del paciente, de su relación... No, no, y sobre todo de la trascendencia que ha tenido el ictus. Claro, de ese ictus, de ese ictus. Pero, vamos a ver, todos los problemas neurológicos, todos, el del ictus acaba siendo un problema neurológico, ¿no? Igual que la... y ya podemos hablar también de las personas con una paraplegia, ¿no? Va a depender de su capacidad de respuesta genital, no sexual, genital. Va a depender de la altura o de la intensidad que ha tenido esa persona con el ictus o también, en el caso de que sea un problema medular, a la altura que se produce y el tipo de sección que se produce. Digo, como tenemos poco tiempo, por responder las dos cosas a la vez. Vale, vale, vale. Porque he leído también que había una pregunta sobre el tema este. Muy bien. Entonces, por ejemplo, en el caso de las médulas, es muy curioso que a veces las lesiones medulares más altas tienen menos problemas en la respuesta genital porque hay dos centros medulares, uno que está en los dorsolumbares y otro que está en las sacras, que son las que tienen que ver con la respuesta genital. Entonces, si se produce ahí la sección, pues ahí va a tener más problemas que con el otro. Y en el ictus va a pasar exactamente igual, va a depender de qué lesión. Pero, fundamentalmente, yo le aplicaría la misma dosis de todo lo que estamos diciendo, ¿no? De todo lo que estamos diciendo. Claro, claro. Es decir, el ictus va a producir, en primer lugar, un problema de cambio de vida impresionante, de autoestima, dependiendo del grado de lesión, de neurologia que se va a producir. Y dentro de esa recuperación, rehabilitación, tener en cuenta que la sexualidad es un elemento claramente rehabilitador y que, por tanto, no hay que abandonarla en ningún momento. Hombre, en los primeros días del ictus, por supuesto. Claro, claro. En el momento que se va uno tomando la vida, a retomando, no dejar ahí apartada la sexualidad porque ya se quedó ahí, ¿no? Sino retomarla también y se convierte en un elemento que potencia. Pero es eutico, ¿no? Lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Que quizá en los primeros días, pues bueno, prima, ¿no? Otro tipo de cuidados, ¿no? Exactamente. Pero que, lógicamente, es algo que hay que reincorporar, ¿no? Lo antes posible. Sí, una vez que se sale de la UCI y de la cama del hospital, hay que intentar ya empezar a tocarse, a acariciarse. Como decíamos antes, también dependiendo del momento en el que estés, requiere unos niveles diferentes, ¿no? Respecto al infarto, ya nos queda muy poquito. Respecto al infarto, hace unos meses tuve un infarto y desde entonces no he tenido relaciones sexuales con mi pareja porque me da miedo. Mi amigo me dijo que si puede subir tres pisos de escalera sin fatigarme, podría intentarlo. ¿Es cierto? Bueno, vamos a ver. Yo es que a mí ese tema del consejo de las escaleras me hace mucha gracia porque si te subes los tres tramos de escalera y te da algo, entonces, pues, ya es que no puedes. Está apañado, ¿no? Está apañado, ¿no? Sí. Yo no. Eso lo decían Hellenstein y Friedman, que eran dos cardiólogos que dijeron aquello y que se ha estado tomando, incluso algunos de broma dicen, dice, sí, dice, después de un infarto de miocardio, si es con la propia pareja, seis semanas después y si es con una pareja distinta, seis meses después, ¿no? Pero realmente hay ya, en el año 2000 y luego en el año 2005 se profundizó, hay un consenso que se llama consenso de Princeton, que se hizo en Princeton y en ese consenso cardiólogos y sexólogos llegaron a un acuerdo en el que se clasificó después de un infarto de miocardio a personas con cardiopatía en tres grados. Esos tres grados están ahí, yo no voy a explicarlo ahora, pero cuando la persona está compensada, tiene compensado ya su arritmia, no es una arritmia grave, su hipertensión no es una hipertensión grave y está compensada, puede hacer relaciones sexuales. Ahora, dicen tres tramos de escaleras, claro, pero si las relaciones sexuales que hace son darte besitos, acariciarte y hacer un coito ahí de profundidad y de fusión, ahora sí haces el salto de eso que dicen, yo no sé lo que es muy bien, yo nunca lo he practicado porque no sé por qué el salto me sigue, pero bueno, por ponerlo en exagerado, ¿no? Hacer 500, no sé, o una orgía en el que tienes que ponerte en una postura rara y tal, lógicamente pues tendrás que ver cómo está la cosa, pero hay un consenso que si no lo tiene el médico que lo aconseja o el cardiólogo lo aconseja, nosotros se lo podemos proporcionar. Porque midiendo una serie de parámetros se puede decir, puede usted tranquilamente iniciar o empezar a tratarse, a empezar a hacer una terapia sexual por si se le hagan. Claro. Vamos, que existe, ¿no? Este consenso y que se sabe, ¿no? Y que se sabe. Hay criterios, ¿no? Que se pueden medir y por tanto. Exactamente. ¿Nos va tiempo de alguna preguntita más? Sí, no. Vale. Bueno, Manuel, muchísimas gracias todavía. Como ya te he comentado, hay más preguntas que hacer, pero bueno, a través de la web, de las redes sociales, podremos ir contestando, si te parece bien, ¿no? Sí, por supuesto. A estas personas para que tampoco se quede... Que no se quede nadie sin contestar. Claro, claro, y menos con estos temas. Bueno, Manuel, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer y bienvenido. Y esperamos tenerte muy pronto aquí. No nos ha dado tiempo de hablar de, bueno, de esta colaboración que estás haciendo con la Escuela de Pacientes, la línea transversal, ¿no? Sí. Información, pero bueno, en este sentido, cualquier persona que esté interesada y quiera, a través de la web puede informarse de, bueno, de cómo hemos incorporado en los talleres de formación de pacientes y de formadores de formadores esta línea transversal para poder incorporarlo, ¿no? Todavía están a tiempo algunos... Muchas, ¿no? En todas, bueno, en Almería, porque en Almería hemos iniciado ya, pero hoy se inicia aquí en Granada, mañana estamos en Jaén, pasado en Córdoba y la semana que viene en las otras cuatro provincias. Con lo cual todavía, si alguien se anima, puede, porque quedan, yo creo que en casi todas las provincias quedan algunas placitas todavía para poder formarse, así que si alguien se anima que lo hagan. Ya lo sabéis, podéis todavía apuntaros. Muchísimas gracias, Manuel. Vale, a vosotros. Hasta pronto. Adiós. Muy bien, Manuel. ¿Está bien? Bien, genial. Oye, tu móvil, ¿eh? Oye, tu móvil, ¿eh?